Entre sollozos se va ocultando la tarde enferma tras la montaña y de nostalgia se van llenando los rinconcitos de mi cabaña La luna triste quiere asomarse abriendo reglas entre las nubes pero no puede desperezarse por la inclemencia del aguacero Herido el cielo mira su pena al darse cuenta que está sufriendo en el tramonte la fue el condena de que con vida se esté muriendo Hecho milagro surge un lucero y en la penumbra de aquel contraste Cesa la lluvia canta un jilguero para que salga la luna triste Hecho milagro surge un lucero y en la penumbra de aquel contraste Cesa la lluvia canta un jilguero para que salga la luna triste